ORT informa La Secretaría de Salud empezó a distribuir equipo médico que durante cuatro años se encontraba almacenado en bodegas de los diferentes hospitales del estado, informó Vicente Joel Hernández Navarro. Ese equipo, que tiene un valor superior a los 300 millones de pesos, fue adquirido por el Seguro Popular en la pasada administración porque iba a ser destinado para equipar al nuevo hospital civil de Ciudad Madero, el cual no se terminó. Hernández Navarro expuso que antes de redistribuir estos equipamientos se respetaron todos los procesos para no caer en irregularidades en la utilización de estos recursos que fueron adquiridos por el Seguro Popular. En el marco de la inauguración de la Casa Violeta Novolaredo, la directora del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Diana Luz Gutiérrez González, informó que esta ciudad fronteriza registra un alto índice de feminicidios y violencia contra las mujeres, razón por la que se instaló la tercera casa en este municipio. Dijo que en lo que va del año se han atendido 20,938 féminas en todo el estado por medio del Instituto de la Mujer, 350 en Casa Violeta Matamoros y 12 en Casa Violeta Altamira, lugar que opera las 24 horas, dando protección a la mujer durante 72 horas, transcurso en el que se localiza a su red de apoyo, además de iniciar un proceso judicial siempre y cuando la víctima la autorice. Pese a que la obesidad y el sobrepeso infantil están considerados como un problema de salud pública grave en Tamaulipas, la Secretaría de Educación rechaza que los maestros de educación física tengan corresponsabilidad en esta tendencia que va a la alza. Aunque no se descarta que pudiera existir algún docente de educación física que no cumpla con sus funciones tal cual, la titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Nora de los Reyes, señaló que el origen del problema se centra en la cultura alimentaria, situación por la cual la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud han acordado sumar esfuerzos para promover mejores hábitos de alimentación al interior de las escuelas de educación básica. ORT te informó.